Una noche más contigo Esa me puedo imaginar Después de otra copa más Nos podemos encerrar Y nos ponemos a chingar Ey Una noche más contigo Eso me puedo imaginar Después de otra copa más Nos podemos encerrar Y nos ponemos a chingar Ey Tú me quieres solo a mí Yo te quiero solo a ti Mami nos hicimos gano Pero yo lucho por ti Dame una señal Hoy llamamos el 9B11 para explicar Que todo lo que vivimos No quiero votar No quiero votar No quiero votar Lo que comenzamos no puede tener final Yo te bajo la luna Lo que tú me pidas Más Nada será igual Si tú ya no estás que a mi lado Más Y yo quiero estar aquí Solo contigo aquí Baby Baby no quiero irme Eh Por eso quiero decirte Eh Una noche más contigo Eso me puedo imaginar Una noche más contigo Eso me puedo imaginar Después de otra copa más Nos podemos encerrar Y nos ponemos a chingar Ey Una noche más contigo Eso me puedo imaginar Después de otra copa más Nos podemos encerrar Y nos ponemos a chingar Eh Mami el tiempo está corriendo Vena pégate a mí No nos quedemos quietos Yo te quiero tener Nos volvemos tan violentos Cuando en mi cama Lo hacíamos bien lento Ey ¿Qué te parece si nos ponemos a bailar? Aquella bachata que solíamos tocar En la noche o a la hora que tú quieras más Yo sé que por dentro tú me extrañarás Ey Ey Manning El que produce solo Baby Mua Una noche más contigo Eso me puedo imaginar Después de otra copa más Nos podemos encerrar Y nos ponemos a chingar Eh Título Sin Gracias por ver el video.